¡Hola! Bienvenidos al tutorial para cambiar de nombre a tu ordenador con Windows 11. Vaya a hacer clic derecho sobre Inicio. Clic sobre Configuración. Ahora sobre el menú y luego en Sistema. Clic en Cambiar nombre. Introduzca un nombre. Clic en Siguiente. No se pueden poner espacios ni guiones bajos. Guión medio sí. Ahora, cuando reinicie su ordenador, verá reflejado el nuevo nombre. Si no desea reiniciar ahora mismo, puede usar la función de Reiniciar más tarde para seguir trabajando sin interrupciones. Gracias por la visita. Dele like. Gracias. 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 Gracias.